Con un acto solene se llevó a cabo en el día de hoy en la Biblioteca Pública del Centro de Convivencia Ciudadana un homenaje al grande de la literatura y colombiano nacido en Aracataca, Magdalena, Gabriel García Márquez, como todos de cariño lo conocían, Gabo. La vida e historia de este grande en Colombia y reconocido a nivel nacional e internacional está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, que es considerada una de las más representativas de este género literario e incluso se considera que por su éxito es tal el término que se aplica a la literatura desde los años 70. En el 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela por considerarla parte de los grandes clásicos hispanos de todos los tiempos. Estamos celebrando hoy el homenaje a Gabriel García Márquez Igualmente hubo una obra escogida por el Ministerio de la Cultura y la Biblioteca Nacional y anexaron a todas las bibliotecas públicas para que este día estuvieran leyendo su obra Entonces por eso organizamos aquí este evento para que todo el mundo venga a leer Gracias al trabajo y enseñanza que Gabo dejó a los colombianos Después de su muerte, el pasado 17 de abril, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Gracias a este artificio, logramos sobrellevar el pasado Frases de Gabriel García Márquez El homenaje se llevó a cabo en el Centro de Convivencia Contó con la participación de distintas instituciones educativas en donde varios alumnos de este plantel participaron de la Gabo Lectura en Honor al Grande Dentro de la presente estuvieron Don Antonio Botero Palacio la coordinadora del Centro de Convivencia Carmen Vides y la bibliotecaria del Centro, entre otras personalidades